... ...noche de vigilia en la ciudad natal de Jorge Bergoglio. Estoy orgulloso de que haya salido lecto una persona como él. Estoy orgulloso. Muy feliz. Decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires... ...para ver en pantalla gigante un evento que nadie esperaba. Su compatriota convertido en el Papa Francisco. Bergoglio era una persona muy querida por todos nosotros. Y eso es histórico más que nada que... también. Así que estamos muy orgullosos de él. Frente a la catedral en la que solía oficiar misa, banderas argentinas del Vaticano... ...y de San Lorenzo, el equipo de fútbol del nuevo Papa. Antes de comenzar el evento en el Vaticano se había dirigido a ellos de manera inesperada... ...y les pidió dejar de lado los odios y no temer a Dios. Y gracias a Dios, hace un rato se comunicó por teléfono con todos nosotros. Nos dejó un saludo, un afecto muy lindo y creo que nos emocionó a todos. En silencio solemne siguieron la esperada homilía. Y recibieron con vítores y aplausos el momento en el que el Papa Francisco... ...recibía el anillo del pescador y el palio, símbolos de la autoridad pontificia. Un momento que los cristianos de Argentina sienten más suyo que nunca.